Bueno, aquí estamos JavierSolorzano.com en un especial, por decirlo de alguna manera. Gracias, que nos acompaña JavierSolorzano.com, le reitero. La mañana de hoy, comienzo de las 10 y media, fue ejecutado materialmente cuando iba a romper al aeropuerto, en la carretera del aeropuerto más que el aeropuerto, el candidato de Todos Somos Tamaulipas, que es una coalición encabezada por el PRI, el señor Rodolfo Torrecantú. Las posibilidades de que Torrecantú saliera ganador del proceso electoral del próximo domingo eran en verdad muy altas. Ya lo sabe que puede pasar cualquier cosa, pero eran en verdad muy altas. Las encuestas casi marcaban una especie de 2 a 1, vamos a partirlo, 40 y tantos contra 20 y tantos, y en algunos casos contra 19. Era un candidato, sin lugar a dudas, atractivo para los tamaulipecos. El domingo había cerrado su campaña, había cerrado fuerte. Realmente, las posibilidades, reitero, de triunfo eran muy altas. No hay indicios de que hubiera algún nexo entre el narcotráfico, que sería la natural hipótesis a la cual uno se dirige cuando ve uno de este tipo de atentados, que el narcotráfico tuviera, que el candidato tuviera algún nexo con el narcotráfico. Más bien, daba la impresión de que el narcotráfico, de que el candidato estaba tomando distancia al narcotráfico, fundamentalmente con temas tales como la reiteración sistemática del tema de la seguridad. Ahí era un asunto en donde estaba todo el tiempo, así todo el tiempo se estaba materialmente mencionando este tema. El presidente ha salido, ha salido el secretario de Gobernación, todo mundo sale, es evidente que el golpe fue brutal. Vamos a partir de algunas bases que, caramba, no hay necesidad de repetirlas, pero caramba, pues no hay de otra que hay que echarlas para adelante. A ver, primero, es evidente que este hombre fue, los que lo atacaron sabían perfectamente lo que hacía. Eso es muy importante verlo. Quienes lo atacaron, quienes llevaron efecto este atentado, sabían perfectamente qué querían, cómo lo querían hacer y de qué manera lo querían hacer. Fue un ataque que evidentemente fue concertado y que es evidente también que más de alguno pudo saber a detalle, aunque estas cosas luego son muy públicas, pero más de alguno pudo saber a detalle cuál era la agenda del candidato. Lo cazaron, para decirlo claro. Segundo asunto, el narcotráfico está mandando un señal, si es el narcotráfico, insisto, con la hipótesis del narcotráfico, está mandando varias señales. Está mandando una señal directamente a Tamaulipas y a quien quiera ser gobernador del Estado, y a quien quería ser gobernador del Estado, y a quien quiera ser ahora gobernador del Estado. Tercero, le está mandando una muy clara señal a la Presidencia de la República en cuanto a la lucha contra el narcotráfico, de lo que la Presidencia llama la guerra contra el narcotráfico. Es muy importante esto que le digo, porque esto quiere decir que es evidente que la población y que los políticos, la población, en esto que llaman daños colaterales, pero ahora los políticos ya están viviendo carne propia lo que está pasando. Es una especie de rompimiento de lanzas que no se había dado con la anterioridad. Había habido asesinatos de diputados o de presidentes municipales, pero siempre con un halo, un poco de duda, si estos personajes tenían que ver o no tenían que ver con el narcotráfico. En este pareciera que no había elementos para pensarlo, sin embargo fue materialmente asesinado y ultimado de una manera verdaderamente violenta y brutal. Es muy difícil saber qué es lo que viene. El Tribunal Electoral, el Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas, asegura que puede llevarse efecto la elección, y entonces en el proceso de la elección, lo que tendría que haber ahora sería un candidato que pusiera el Partido Revolucionario Institucional, quien es quien encabeza esta alianza que se llama Todos Tamaulipas. Es una situación, en verdad, mucho, muy delicada. Me permito decirle que es la situación de las más delicadas que se ha vivido a lo largo del sexenio, porque es un candidato de un partido que no es el partido del gobierno, es un candidato que no se sabía que tuviera algún tipo de confrontación con el narcotráfico o algún nexo con el narcotráfico, y es evidente que es un asesinato en donde están matando la esperanza, yo diría un poco el deseo de alguien, el derecho de alguien a ser gobernador del Estado, pero también están mandando varios mensajes colaterales que son verdaderamente delicados. No sabemos qué vaya a pasar. Es evidente que, bueno, el PRI va a nombrar su nuevo candidato. Va a haber concesiones seguramente, bueno, que también las contempla la ley. El Partido de Acción Nacional sensatamente ha dicho que no va a haber campaña estos tres días, cuestión que me parece más que bien por parte del señor César Nava, que sí, aquí muchas veces lo hemos criticado, pero es evidente que él está en este momento con una posición, me parece que naturalmente generosa, solidaria en un momento como este. Habrá que ver qué dice el PRD, pero también seguramente irá por la misma línea. Pero también habrá que insistir en algo. El presidente de la República tiene un discurso que se vuelve cada vez más complejo, más complicado. Unámonos, los ciudadanos, en la guerra, contra, cuando en buena medida también la ciudadanía se ha visto inevitablemente permeada por el narcotráfico. Se está metiendo el narcotráfico por todos lados. Y no se va a terminar esto simple y sencillamente con una actitud de guerra y de lucha. Está el asunto muy metido entre nosotros y han llegado hasta los políticos. Y esto puede ser un indicador, hipótesis, reitero hipótesis, de que ya no solamente quieran que los dejen actuar, sino también quieran gobernar. Peligro desde donde se vea, un mal día para el país, un mal momento para el PRI, un mal momento para la vida política de México y sobre todo un llamado muy lamentable a ocho días del llamado Super Domingo y de una elección que sin lugar a dudas, pues mire, con todas las dificultades que hay, al fin y al cabo las elecciones son fiesta. Y ahora no han dejado ni caminar tantito con la fiesta. Aquí anda JavierSolosano.com, delicado asunto. Mañana hablaremos más a través de nuestra página. Pásenla bien. Tenga usted buena noche. Adiós.